Hola a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Hoy una nueva reseña de un pedazo de perfume que estoy segura que os va a encantar para ellos, os voy a contar cómo es mi opinión de este perfume, vamos a ver en este vídeo su composición y vamos a ver algunos detallitos para tener en cuenta a la hora de comprarlo o de que nos lo regalen para asegurarnos de que no es una falsificación porque estoy segura que este perfume va a ser un top ventas de aquí en adelante y evitaremos el comprar al menos falsificaciones en la medida de lo posible que empezamos con el perfumito Paco Raman lo ha vuelto a hacer por XS que aquí lo vamos a ver en su formato de 100 mililitros es otra de esas magistrales creaciones por parte de Paco Raman que sin duda conquista y estoy segura de que este perfume va a cautivar tanto a ellos como a ellas os cuento cómo llegué a este perfume para empezar fui nada más verlo lo vemos ahora mismo súper anunciado con ese pedazo de tío que perdonar que anuncian y tal que desde luego lo primero que han hecho es llamarnos la atención impactarnos visualmente sí o sí el anuncio nos llama tenemos que verlo y ya lo tenemos en la retina directamente fui a la perfumería a probarlo y fue enamorarme totalmente lo cierto es que estuve probando este y el de Hugo Boss el último que han sacado este año también y la verdad os digo que comparando los no tengo el otro no puedo hacer un comparar pero comparando por ejemplo el nuevo de Hugo Boss con este me quedo mil veces con este intensidad le gana en intenso me gustan los perfumes intensos que se digan me he puesto un buen perfume llevo puesto un perfume de categoría y que se note que lo llevo este es yo siento que es más intenso las notas de este perfume son mucho más sensuales mucho más atractivas y me me enamora no sea directamente cuando lo he probado digo yo quiero que mi hombre huele a pur xs me encanta quiero que huele a este perfume de paco ramán os lo enseño porque estáis viendo la cajita mira cuando lo compramos está recién abierto bueno por supuesto venía súper bien presentado tiene este esta cajita por fuera ahora encontramos esta cajita que ahora vemos esos detalles vale que es de terciopelo con sus letras en dorado y tenemos el perfumito como os digo este es el frasco de 100 mililitros y ahora veremos características de la caja aunque más adelante voy a hacer el vídeo con viendo en primer plano tanto el perfume como la caja para que lo podamos distinguir así un poquito de tiempo lo voy a preparar este es el frasco de 100 mililitros y no se quita el tapón entero sino a ver de qué lado es así como si fuera un encendedor lo veis verdad bien bueno pues así y yo esto lo podemos poner para un lado y tal yo lo he puesto de frente bueno os digo del perfume como os decía veamos es cierto que es un perfume que contiene muchas notas diferentes y entre todas estas notas lo cierto es que puede parecer un poco rí pero están muy bien equilibradas yo siento que dentro de esta cantidad de notas aromáticas que contienen este perfume ayuda a que sea un perfume que pueda utilizar todo el mundo igual que contiene especias pero estas especias no es un perfume especiado sólo para personas que toleran ese tipo de perfumes tienen notas cítricas pero no las tiene tan altas y tan desequilibradas como para las personas que no toleran los perfumes cítricos o que sólo le gustan los perfumes cítricos y tienen hierbas aromáticas pero no es un perfume de tipo oriental que digas tal no tiene vainilla pero no y tiene azúcar y no es un perfume excesivamente dulce como para decir este perfume sólo para personas que le gustan los perfumes dulces no tiene un equilibrio fantástico está todas esas notas crean un perfume que es sensual es cautivador pero yo creo perfectamente que es un perfume para todo tipo de públicos para todo tipo de edades que puede conquistar tanto a un señor de 30 años como uno de 25 estoy segura de ello porque es más para mí es un baile de aromas intenso creado para conquistar porque si es un perfume es cierto que yo lo siento un perfume para ponerse guapo para esas ocasiones en que quieres conquistar en que vas a quedar quieres que se acuerden de ti y quieres que te noten al pasar aunque sea sólo por ese aroma os digo que es de ese tipo de perfumes siendo mujer que me encanta abrazar a un hombre que huele así de bien y que luego además cuando te separas sientes su aroma en tu ropa te quedas con su olor y eso es una sensación que a nosotras nos encanta y yo quiero abrazar a mi pareja y que huela así creo que de esta manera os lo puedo describir muy bien perfectamente me lo pondría para una cita para un momento especial en ese sentido estoy segura que podéis haceros muy bien a la idea de cómo es este perfume realmente me ha encantado con respecto a su duración fabulosa cuando estoy led no lo hay en perfume por ahora entonces os digo ya cuando lo probé en la perfumería me pasé el rato es más que eso sí con piel hidratada os digo que por ejemplo yo que tengo la piel más hidratada que mi pareja a mí me duró más tiempo en piel que a él es cierto por lo cual acordaros chicos como consejito que es importante hidratados bien la piel sobre todo las zonas donde os ponéis los perfumes a mí me duró muchísimo muchísimo tiempo muchísimas horas sobre la piel un perfume fabuloso muy intenso en su duración su inicio es verdad es un perfume que te envuelve pero no te satura y luego en estela te deja una sensación riquísima entre esas especias el jengibre sus notas verdes y las notas amaderadas es una sensación fabulosa realmente es un perfume que me cautiva de verdad que me ha enamorado nada más probarlo y fijaros solamente en la descripción ya llevo más de siete minutos en el vídeo os cuento ya un poquito cómo es y pasamos a ver los detalles es de este año 2017 de la familia aromática especiada sus notas de salida son el jengibre acordes verdes tomillo bergamota y pomelo la bergamota es un tipo de de fruta cítrica muy especial a tiene toques muy especial y el pomelo que fíjate que hay perfumes que he probado últimamente que contienen pomelo que me han horrorizado sin embargo aquí está perfectamente sincronizado con el resto de aromas lo cual le da un toquecito y lo hace simplemente delicioso sus notas de de corazón son la vainilla canela cuero licor y manzana y sus notas de fondo son el cedro la mirra azúcar cachemir patchouli y notas amaderadas de verdad gente ahora que ya más o menos hemos visto opinión y como es os voy a decir una cosa es cierto que nada más comprarlo e ir a buscar estas notas que os estoy contando del perfume nada más ver en la página donde miramos toda esta composición leí de inicio una opinión no mala malísima del perfume y dije jolines estamos hablando del mismo perfume y eso la verdad es que me ha chocado bastante ya no me sorprende porque me pasó lo mismo con el perfume de luna de lina ritchie que a mí me super mega encantaba y de repente la primera opinión que leo de ese perfume era mala malísima con ello os quiero decir por mucho que por qué acepto puedo aceptar que una persona no le guste y que sea eso espero que no sea simplemente por la moda que hay de simplemente mega criticar absolutamente todo y que sea porque a esa persona pues no le gustaba y punto aunque realmente según leía digo es que estamos parece que está hablando de un perfume mega repulsivo cuando no es así lo que quiero decir con eso es que aparte de que escuchéis las opiniones o leáis opiniones de otros siempre guiaros por vosotros mismos el último ingrediente para un perfume es vuestra piel y hay personas que saben perfectamente llevar un perfume u otro y ellos son la última persona el último ingrediente para ese perfume así que siempre guiaros por vuestra opinión y por haberlo probado vosotros mismos vamos a ver algunos detalles de que vamos a encontrar en el perfume que como os digo nos pueden ayudar a diferenciar que no sea un perfume falsificado ahora vemos este bien como os decía si lo compramos nuevo y original primero que va a tener una sobrecaja que es esta cajita que va por encima luego toda la caja es de terciopelo como en femenino la caja de the good girl de de carolina herrera pues lo mismo está todo cubierto de terciopelo las letras en dorado por supuesto en otro aunque eso supongo que se puede falsificar también encontramos aquí esto que también si le tocamos en esta parte de aquí y aquí tiene como que lo noto pasó el dedito y lo noto no es simplemente una fotocopia y aquí vamos a tener aquí un número que es la numeración ligada al frasco que ahora vamos a ver en qué parte del frasco la encontramos esta numeración tiene que ser la misma que aparece en el frasco del perfume ahora lo vemos por supuesto ya sabéis que en el interior nos fijamos en esta parte la caja si lo hemos comprado en una perfumería por lo normal el código chivato que pita cuando salimos por la puerta estaría aquí dentro o puesto en esta parte del cartoncito este cartoncito no sé si se va a ver muy bien porque es muy negro pero viene con todas estas partes fijaros todo lo que le ponen para que el frasco cuando está metido en la caja no se golpea no se mueve está completamente rodeado por estos protectores para que no se dé golpes por lo normal lo pueden falsificar pero por lo normal las falsificaciones les ponen un cartoncillo finito y listo además aquí viene con esto impreso que nos dice la forma que es el tapón del perfume más cositas nada más abrirlo y encontramos este código este también es importante dentro de lo que es el perfume porque luego hay páginas en las que podemos meter esta numeración y es la que nos dice la fecha en la que este perfume ha sido emitido ha sido fabricado y tal y tal y tal podemos verlo exactamente no es así que este numerito luego también varía en cada perfume por eso es distinto de acuerdo pero ya sabemos que aquí tenemos que tener una numeración no vendría esto completamente liso ahora vamos a ir al perfume que dentro de lo que es el perfume pues no hay si no lo pueden colar si nos hacen la falsificación lo harían pues lo mismo ya sabéis que el tapón no estira sino que es así y bueno donde nos vamos a fijar cuando vamos aquí al perfume aparte de todo todos los datos del perfume los encontramos aquí y en este caso el número que hemos dicho que encontramos aquí lo vamos a encontrar aquí no sé si se va no sé si se ve bien como os digo esto mismo que os estoy contando haré un vídeo aparte donde veremos el frasco de cerca y aquí en este lado junto con todos los datos del perfume y todo lo que nos viene aquí aquí en este punto tiene que venir una numeración que tiene que ser idéntica a la que viene en la cajita del perfume así esto van casados no la cajita y el perfume llevan esa misma numeración y bueno amigos pues que os digo más desde luego estoy encantadísima no lo voy a utilizar yo lo va a utilizar mi pareja pero sin duda es un perfume que os recomiendo con los ojos cerrados es un perfume fabuloso para regalar sobre todo a esa pareja que más queréis y vosotros si queréis un perfume y os lo auto regaláis porque queréis un perfume bueno bueno de verdad que huela fabulosamente bien pues sin duda este va a ser vuestro perfume perdonad que haya sido un vídeo súper largo espero que os haya gustado que os haya ayudado por lo menos a guiaros un poquito con este nuevo perfume está súper novedad espero que os haya gustado un besazo y nos vemos pronto